¿Qué es el paro o desempleo estructural? Es más que seguro que hayáis oído hablar muchas veces de lo que se ha dado en denominar el paro o desempleo estructural. Sin embargo, son muchas las personas las que no saben exactamente a qué se refiere este término tan técnico, desempleo o paro estructural. Voy a tratar en los próximos minutos de explicaros un poco en qué consiste esta auténtica rémora. Porque, efectivamente, amigos, el paro o desempleo estructural de un país lo que hace es socavar sus cimientos, impedir su crecimiento y, sobre todo, es un lastre tremendo con el que todos los países, unos más que otros, evidentemente, España es un país con un índice de paro o desempleo estructural muy alto, pues tienen que acarrear. Voy a tratar de explicaroslo en los próximos minutos, amigos. Bienvenidos a La Ventana Esmeralda, un día más. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Quiero dedicar este programa, en este caso, este vídeo, pues a los habitantes de la pequeña localidad cordobesa de Lucena. Porque estamos todos absolutamente consternados y sorpresivos, pues ante una noticia que yo, cuando la leí, creí que era una broma. Pensaba que estábamos nuevamente reeditando algo así como el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cuando resulta que leo que a partir de las 18 horas, 18 horas, sí, efectivamente, de las 18, no sé si 18 o 19 horas, hasta las 10 de la noche, en esta localidad, nadie puede pararse por la calle. Nadie puede permanecer parado, pues hablando con un amigo, cogiendo una llamada de móvil, recogiendo un bolígrafo que se haya podido caer. Nadie puede permanecer parado en una calle, en una plaza. No se le ocurra a nadie ir a esta localidad a dar una vuelta por allí, ya no digamos, los que viven allí, y que se les ocurra pararse en un momento dado en el medio de la calle, a partir de esas horas. Porque le puede caer una multa, porque aquí como todo es de multas, ¿verdad? Una prohibición más, ¿qué más da? Otra más. Otra más ridícula y absurda, además. Pero bueno, como no hemos visto nada, pues esta es una más. Esto ha sido Lucena, pero veremos a ver. A veremos a ver qué se le ocurre a los cerebros grises de nuestras queridas localidades, de este bendito país llamado todavía España, a ver cuál es la siguiente prohibición que se les ocurre, a ver cuál es la próxima ocurrencia esperpéntica que se les pasa por la mente y que la implementan en una nueva norma. Porque claro, ellos son la autoridad y ellos son los que saben de esto, ¿verdad? Bueno, pues quiero dedicarles con mucho cariño, porque sé que hay vecinos de esa localidad que siguen este canal. Bueno, pero vamos a lo que vamos. ¿Qué es el paro estructural? ¿Qué es el llamado desempleo estructural? Pues lo dice un poco la palabra, amigos. Se trata de un gran desajuste. Un desajuste que además se caracteriza por la permanencia y que tiene además carácter endémico. Es decir, es algo muy negativo para la economía de un país. Voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. Resulta que estamos viviendo un momento de un desarrollo tecnológico extraordinariamente importante a todos los niveles y lógicamente eso requiere que las empresas se tengan que readaptar a las nuevas circunstancias, acomodar los procesos de producción, pues a los nuevos niveles informáticos, a las nuevas tecnologías, etc, etc, etc. Claro, cuando la empresa o las empresas se tienen que adaptar a estas nuevas circunstancias exigidas o implementadas por el sistema, por el mercado, por la producción en la que estamos viviendo, ocurre que lógicamente va a tener que necesitar o requerir de empleados o de trabajadores que sean o que reúnan un perfil adecuado para poder hacer frente, pues, a la satisfacción de una prestación laboral. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos en este país? En todos, pero ahora me voy a centrar en este país porque aquí es muchísimo más grave. Pues que las empresas acuden, en no pocas oportunidades, a buscar un perfil, un candidato, para contratarle, para desarrollar una determinada prestación. ¿Y cuál es el problema, amigos? Pues el problema es que no lo encuentra, porque no lo hay. Y no lo encuentra porque no lo hay, porque en España, pues, las políticas activas de empleo son un desastre, luego hablaré un poco de ellas, porque aquí no se hace nada o casi nada por intentar adecuarse a las nuevas realidades y, claro, pues, luego viene el lobo y ¿qué hacemos? Pues, bueno, pues, que nos tenemos que quedar en casa. Y esta es la situación en la que nos encontramos, amigos. Un paro estructural muy importante que ha estado oscilando en España entre el 12% y el 15%. Obviamente se trata de un porcentaje del paro total de un país, este paro estructural, estaría cifrado entre un 12% y un 15%, según algunas fuentes, aunque el Banco de España habla de un 16% y la Comisión Europea va más allá y dice que el paro estructural o desempleo estructural en España estaría en torno al 17,2%. No vamos a entrar en guerra de cifras. Lo que vamos a entrar es en eso. ¿Por qué se produce ese desajuste? ¿Qué es lo que pasa en este país para que el empresario no encuentre el perfil adecuado del candidato necesario para poder, bueno, pues, llevar a cabo una determinada prestación laboral? Bueno, pues, ocurre que no hay incentivos a la contratación, la fiscalidad es muy alta, la cobertura de los seguros sociales es muy alta, se desincentiva en gran medida en este país que la gente se forme, incluso cuando esté desempleada, para poder reunir el perfil adecuado, caso de que pueda ser llamado por una determinada empresa. Se desincentiva todo esto porque aquí hay mucha subvención. Hay mucha subvención, hay mucha prestación social, no digo que estén mal, están bien en muchos casos, pero si eso alcanza unos niveles de tal naturaleza que lo que hacen es desincentivar que la gente se pueda preparar para poder ser, en un momento dado, contratada para poder realizar una determinada actividad laboral, pues entonces, por ahí vamos mal. Y esas son algunas de las causas. Pero el paro estructural, que es muy, muy importante y que nadie con un mínimo de racionalidad puede negar, pues resulta que ha sido objeto de, bueno, pues de polémica hace un par de semanas, concretamente en el Foro Económico Mundial. Allí estuvo el ministro de Seguridad Social, el señor Escriba, y entre otras cosas se le ocurrió decir que, bueno, que la pandemia no había generado prácticamente ningún incremento en el paro estructural en España. Y se quedó tan ancho. ¿Cómo se puede decir eso, señor ministro de Seguridad Social, señor Escriba, cuando sabe usted que las personas que están sometidas a ERTE en este momento, que están en torno a las 750.000, es una variante muy clara de lo que es ese desempleo estructural? ¿Qué pasaría con estas 750.000 personas si no estuvieran sujetas a la prestación que se les está dando por parte del Estado? Sí, amigos. Esta es una variante. Como es una variante también, el llamado el llamado desempleo el desempleo no parcial, sino el desempleo eventual, aquel que se tiene, por ejemplo, pues cuando solamente se puede trabajar por la idiosincrasia del trabajador, por ejemplo, durante dos meses, o sólo durante la Navidad, o sólo durante el verano, o sólo durante el invierno. Esta es una variante, es una variante, es, no encontraba la palabra, es el llamado desempleo o paro estacional. Otra variante sería el tecnológico, es algo que ya podéis comprender muy bien porque está íntimamente ligado por lo que he tratado de mostraros antes a, bueno, pues todo lo que es la adaptación a las nuevas, a las nuevas necesidades del mundo en el que estamos viviendo, que se caracterizan entre otras muchas cosas y fundamentalmente por la irrupción de las nuevas tecnologías. Bueno, pues el señor Esquivá dijo lo que dijo y dijo también que se habían equivocado todos aquellos que afirmaban que como consecuencia de la pandemia pues el paro en España iba a superar el 20%. Se equivocaba y además poco menos que se raía de ello. Señor Esquivá, baje usted de la burra, entérese de que va este y pise tierra, porque si no hubiera sido por esa medida excepcional que va de cara o tiende a hacerse permanente con lo cual ya no es lo que aquello ya no reúne el objetivo para el que fue creada en principio como es el tema de los ERTE, si no fuera por eso en este país se hubiera superado ya el 20% del paro en datos oficiales suyos, claro, ese es otro tema en el que no voy a entrar ahora. Se habría superado ya. Por tanto, no se mofe usted ni se ría de todos aquellos que anticiparon incluido yo, creo que también lo hice en base a un montón de datos que he podido ir recabando, que el paro en España muy probablemente y por desgracia superaría el 20%, no lo ha hecho todavía, pero no lo ha hecho porque están los 750.000 ocupados ficticios que tiene actualmente el sistema español con los ERTE y así estamos. Si no fuera por eso, el 20% habría sido superado. Pero fíjese ustedes si el señor ministro de Seguridad Social tendría que haber dimitido ya por incompetente, que es que después de decir esto en el Foro Económico Mundial sobre las políticas activas de empleo, mejor dicho, sobre el tema del paro en este caso concreto, pues ¿qué ocurre? Que su número 2, el secretario de Estado varias horas después pues dice públicamente que no sólo existe un fuerte paro o desempleo estructural en España, sino que además las cosas van tan mal y están incidiendo tan negativamente en el tema que nos estamos ocupando que los presupuestos generales del Estado para este año 2021 tienen estipulados nada más y nada menos que 14.000 millones de euros para este tema del paro estructural que para el señor Escribá no es tan importante o al menos para ser más exacto no se ha incrementado tanto como consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Señor Escribá, vaya usted para su casa de verdad. pero fijaros hay otro tema esto está muy relacionado con las políticas activas de empleo porque si las políticas activas de empleo estuvieran bien diseñadas y estuvieran mejor gestionadas pues seguramente que este paro o desempleo estructural pues sería menor del que es pero claro nada de nada aquí amigos eso de gestionar bien eso no va con nosotros eso no tiene nada que ver con España eso no tiene nada que ver con los políticos que tenemos ¿y sabéis lo que pasa? pues que en el año 2020 se presupuestaron 5.750 millones de euros para estas políticas activas de empleo bueno pues ¿sabéis lo que ha ocurrido? pues que en uno de esos informes que el gobierno se ha visto obligado a enviar a la Unión Europea atención el gobierno de España ha reconocido que de esos 5.750 millones atención atención 1.440 millones no han servido absolutamente para nada es decir que han sido tirados a la basura no lo ha dicho ningún periodista no lo ha dicho nadie que no sea el propio gobierno de la nación pero pero atención agarraros agarraros al sillón que igual igual os caéis con lo que os voy a contar después de reconocer que de esos 5.750 millones 1.440 no han servido para nada es decir que han sido tirados a la basura diréis bueno después de ese reconocimiento se habrá hecho un recorte en el dinero presupuestado para este año 2021 de cara a las políticas activas de empleo pues os equivocáis ¿sabéis lo que ha hecho el gobierno de España después de haber que conocer esto? no solo no ha reducido el importe presupuestado para esas políticas activas de empleo sino que lo ha incrementado en un 30% hasta 7.405 millones seguramente sea para tirar un poquito más de lo que tiró en el año anterior ¿qué os parece esto? ¿vosotros os creéis que se puede abordar con seriedad un problema tan grave como el del paro estructural por ejemplo con unas políticas activas de empleo que están siendo gestionadas de la manera que están siendo gestionadas claro ¿sabéis quiénes son los ejecutantes de estas políticas activas de empleo? sí los reinos de taifas los reinos de taifas y claro el mangoneo que debe haber ahí entre unos y otros entre que me debes y que te dejo de llevar en que me gusta tu novia y o oye que que tengo un rollito con el secretario general de no sé qué que tal oye que me debes una comida oye que tenemos que ver no sé dónde con todos esos mangoneos de amiguismos enchufismos y demás monsagas por el estilo igual podemos encontrar la explicación de por qué la gestión de las políticas activas de empleo de ese montón de millones es un auténtico fiasco y un auténtico atentado contra la inteligencia creo que es suficiente porque si me pongo a hablar del paro juvenil pues se hará muy largo el vídeo y quiero dedicarlo este tema a otro independiente si hablo de cómo están los últimos datos de la encuesta de población activa el vídeo se seguiría haciendo muy largo y no es mi intención porque de eso también hablaré próximamente hoy he querido plantearos el tema del paro estructural del paro o del desempleo estructural que es gravísimo amigos es gravísimo porque es un lastre es un lastre que además es que tiene difícil solución muy difícil solución porque no hay intencionalidad política porque no hay ninguna capacidad competencial por parte de las autoridades para hacer afrontar seriamente un problema tan gravísimo como este y mientras tanto pues las empresas muchas de ellas pues seguirán sin encontrar el candidato idóneo porque la gente no se ha puesto al día y porque las políticas activas de empleo en este país y otras políticas que se le parecen bueno pues un poquito también que tampoco están siendo bien gestionadas pues hacen que al final pues no se pueda crecer hacen al final que el empresario de turno pues se quede con las ganas y no pueda encontrar el candidato idóneo para contratar de cara a hacer posible que el proceso productivo de esa empresa y en definitiva el proceso productivo del país pueda crecer como Dios manda sin más amigos de momento gracias por estar ahí una vez más de verdad muchísimas gracias por el apoyo increíble que está experimentando este canal en las últimas semanas con un crecimiento exponencial pues yo diría que es el más importante de todos los sabidos hasta el momento gracias por estar ahí insisto gracias por el like que le vais a dar a este vídeo estoy seguro gracias por suscribiros los que no lo hayáis hecho todavía y bueno pues pues hasta aquí que seáis felices hasta muy pronto salud y libertad para todos salud 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 Gracias por ver el video.